No quería, no quería, opuso resistencia, pero al final, la senadora Luisa María Calderón tuvo que hablar de política. En primera instancia, da la bienvenida a Juan Carlos Romero Hicks, que fuera gobernador de Guanajuato, rector de la Universidad de Guanajuato, senador de la república en este momento, que ha dado a conocer, ha hecho pública sus aspiraciones por buscar la nominación del pan y contender por la presidencia de la república. Yo creo que es bienvenida su aspiración, Juan Carlos Romero ha sido un senador trabajador, mientras los procesos sean limpios y no haya dados cargados, yo creo que bienvenido todo el mundo, ¿no? Ahora, respecto al trabajo, por decirlo de alguna manera, y desde y desde la perspectiva de Luisa María Calderón, que viene realizando el Comité Ejecutivo Nacional, el estatal y hasta el Comité Municipal de su partido en Morelia, respecto a la afiliación, revisión, o hay un esquema medio raro que traen este los panistas para ver quiénes pueden ser considerados como militantes, porque para ser militante oficial del pan se tiene que cumplir con ciertos requisitos, aplicar un examen, etcétera, no es nada más llego me apunto ya. Bueno, dice que están haciendo un cochupero, ¿qué es un cochinero? Eso que se está llevando a cabo, que mejor escúchela a ella. Pues ha sido difícil, hay mucha gente que dice como para qué si hay alguien que toma decisiones por todos, o hubo semanas completas sin internet, a ver aquí, una semana no había internet porque el Comité Estatal no había pagado el teléfono, en plena entonces este le llamaban entonces refrendo, y nosotros íbamos a tratar de pagar el teléfono del Comité Municipal y no podíamos, te dices a ver una semana sin internet, pero al final se trata como de actualizar los datos, ahora se llama actualizar los datos, y fue el gran invento de Rufo quien estuvo entretenido como año y medio validando si era con la huella digital, en fin, es un intento que no creo que pueda llamarse refrendo, se llamará actualización de datos de quienes pueden acceder, en los comités municipales de las cabeceras distritales está permanente la maquinita, pero a veces se cae el sistema, en fin, yo creo que tiene muchas deficiencias sin ponerle calificación, será porque es la primera vez, será porque al fin es un primer ensayo que no salió bien, a ver si se hace una evaluación de qué pasó y se mejora, lo que sí sé es que ampliaron el tiempo, porque si con un 34% de de refrendado se podría correr el riesgo de perder el padrón, entonces no se llama refrendo, se llama actualización de datos, esto es nadie va a perder sus derechos de panistas y no va a hacer ejercicio. Ahora, respecto a cierta declaración controvertida del expresidente Felipe Calderón, hermano de la senadora Luisa María, se le preguntó si efectivamente Felipe abandonará las filas del pan, si no le satisfacen los resultados a través de los cuales o el proceso a través del cual el blanquiazul estará definiendo su candidata o candidato a la presidencia de la república. Los Calderón se van del pan, dice que no, que Felipe ni nadie de su familia deja acción nacional y pide cuidar la institución, cuidar al partido. Fíjese cómo aclara Luisa María Calderón que ya para estas alturas de la entrevista ya estaba un poco molesta porque dijo que no quería hablar de política. Yo creo que hay que revisar las tendencias, mi hermano no lo dijo, yo creo que hay que revisar el contexto de la discusión, que no voy a hablar más del tema porque creo que fue una estrategia armada, no dijo que se va, ya dije que nosotros estamos en el pan hace mucho tiempo y que hay que cuidar la institución, al final las personas pasan, hay que cuidar la institución que es para los ciudadanos y yo también creo que el proceso todavía no está dado, las elecciones del año pasado no hubo un solo proceso electoral interno, las de este año tampoco lo hubo, el partido decidió quién podía ganar las elecciones afuera y así lo está haciendo, ¿no? Entonces todavía falta, pues se llama designación y se llama que está puesto en el estatuto como válido, como legal, y en los hechos tenemos un padrón que no es un padrón confiable, que es un padrón con dados cargados y que se hizo un esfuerzo que no funcionó y que ahora falta que abran en todo caso el padrón para que la gente que quiso entrar y no pudo pueda entrar o la gente que en una condición nueva quiere entrar, puede entrar, ¿no? Porque está cerrado el padrón, no hay posibilidad de afiliarse.